Para poder estar dentro de un mexicano de la Fórmula 1, vamos a decir, buscamos cuál era el prototipo del piloto o del niño piloto que debería de venir con nosotros. Y empezamos a arrastrar el lápiz y a buscar la manera de que cada quien diera sus ideas, tanto dentro del gobierno federal como de los gobiernos de los estados, estamos muy cercanos a los institutos del deporte de cada entidad federativa y así mismo con la gente que está dentro del cartismo nacional. ¿Por qué nos enfocamos a lo que es el cartismo punto número uno? Porque sentimos que es el cimiento del automovilismo a nivel general. Luego buscamos que la edad ideal para empezar todo esto, lógicamente como marcan los cánones del cartismo es a los 13 años, entonces nos bajamos un año para prepararles de 12 a 14 años la edad promedio para un mexicano como a la Fórmula 1. Fuimos buscando la manera de cómo llenarles el oído, cómo embelezarles la idea, y fue tomando fuerza, y de alguna manera vino un selectivo a finales del año pasado donde cerramos ahí las inscripciones y tuvimos 33 niños registrados. De los 33 niños registrados de todos los estados de la República, tuvimos que ir haciendo selecciones hasta llegar a un número de 22 niños. Tuvimos una convocatoria de alrededor de 30 a 32 pilotos, obviamente se van generando filtros por edades, por disponibilidad, por capacidades, por muchas cosas que se van tomando ahí en cuenta, el cuerpo de instructores que fue amplio estuvo tomando ahí algunos detalles. Creemos que ahora con los 20 que se tienen ahorita trabajando va a ser un proceso probablemente que va a llevar un tiempo, pero que va a dar muy buenos resultados. ¿Por qué disciplina? Pues yo estoy arriba de un carro de carreras y quiero ir a todo lo que da el auto a lo máximo, pues déjenme decirles que eso es lo último que tienen que aprender. Porque la velocidad, una vez que eres disciplinado, que eres constante en tus vueltas, en tus brazos, en tus regadas, en el piloto, ¿te das cuenta? Sí. Muy rápido. A lo mejor el día de hoy se sintieron descanchados, pues ¿cómo? ¿Para dónde la curro? ¿Para allá? ¿Para acá? ¿No les pasó? De repente decían, ¿sá acá no hay? ¿Para acá? ¿O es para acá lo tengo? ¡A todos! ¡A todos! La idea de esto es que no nada más queremos hacer corredores, al contrario, lo que queremos es hacer pilotos. El proyecto es un poco más amplio, es tener desde una persona que les va a cuidar la alimentación, tenemos una nutrióloga, tenemos un doctor que va a estar chicando con ellos, el desarrollo está en una edad en la que la evolución es impresionante, que en dos años no saben la diferencia que puede haber entre un chico de 12 y uno de 14. tenemos instructores que les vamos a ayudar con lo que es manejo, cómo se comportan en pista, qué tienen que estar chicando, concentración, etc. Tenemos un preparador que es Jorge Kroc, que es el que se está encargando de que todos los cars estén absolutamente iguales, vamos a correr las prácticas y las carreras que hagamos, son coches todos igual, con la misma relación, con la misma presión de llantas, el mismo setting, y este setting, el mismo, junto con los muchachos pilotos, van a estar jugando con el setting, para que sepan lo que es tener un chasis abierto de adelante, de atrás, cómo funciona, cómo manejar en seco, cómo manejar en una pista sucia, todo este tipo de cosas. Principalmente el papel del nutriólogo en este tipo de deportes, y en cualquier deporte, es tratar de ayudar a que el rendimiento del deportista sea mucho mejor, que sus capacidades estén al 100, más que nada. Bueno, básicamente, no me quiero meter mucho a mucha teoría, sino nada más darles las bases de cómo es alimentarse bien, cómo, digamos, tener una dieta correcta, que es hacer una dieta balanceada, que tenga variedad dentro de los alimentos, que tenga todos los grupos de alimentos, que son frutas y verduras, cereales y tubérculos, productos de origen animal y lácteos. Y, bueno, de cierta manera, que ellos aprendan, no hacerles una dieta en específico, sino que ellos aprendan a cómo combinar estos alimentos, y, bueno, de esta manera, ir viendo cómo eso les va dando ciertas ventajas, y ciertos beneficios durante las carreras, que es lo más importante, y que también adopten este, digamos que este estilo de vida, estos hábitos, también a su vida diaria, no nada más en la parte de las carreras. Entonces, pues básicamente es eso. Y la parte de hidratación, que también es muy importante, porque tanto en este deporte como en todos los demás, se pierde mucha cantidad de agua por la sudoración. Entonces necesitan estar bien hidratados desde varios días antes de las carreras, para que igualmente puedan estar en su máxima capacidad durante la carrera, no vayan a tener un problema de deshidratación, dolor de cabeza, o que empiecen a tener calambres y demás. Entonces, por eso es muy importante también enseñarte una parte de la hidratación. Mi nombre es Ricardo Ponzanelli, soy psicólogo del deporte, tengo 24 años. Pues estamos llevando a cabo un entrenamiento del aspecto mental. En la parte de psicología del deporte, lo que hacemos es el entrenamiento mental, que ahorita estamos comenzando con un entrenamiento de la atención. La idea es que los deportistas sean capaces de manejar su propia atención, llevándose a su estado ideal para competir, de una forma voluntaria. Esto obviamente, como lo acabo de mencionar, se entrena y se va practicando. Estamos utilizando un método que es de biofeedback, con un sensor que lo que hace es darnos retroalimentación, de cómo la persona está manejando su atención a través de una técnica de respiración, que utilizan en la meditación. Por ejemplo, es una respiración abdominal, que consiste en inhalar en cuatro tiempos, mantener la respiración en cuatro tiempos, y exhalar en seis. Y exhalar en seis.